Música Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a llorar Jesús al crecer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ajitos, que el viento te arrullará Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ajitos, porque la enriquecerás Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Antón tiruriruriru, antón tirurirurá Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar Jesús al crecer le vamos a adorar